García Ferreras, en la sexta, dijo que no había amnistía ni habría autodeterminación y no ha vuelto a decir nada más. Por lo tanto, no entiendo muy bien a los dirigentes de mi partido cuando están allanando el camino a Puigdemont. En lugar de decir que el secretario general haga lo que tenga que hacer, tendrían que decirle los secretarios de mi partido, al secretario general, haz lo que prometiste es hacer a los ciudadanos, el 23J. Por lo menos, aunque sea de pillo a pillo, de estrategia a estrategia, porque si no, da la sensación de que le están allanando el camino.